¡Como! 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 Definición de amor Sentimiento hacia otra persona, animal o cosa Que naturalmente nos atrae, que nos completa, alegra y da energía Para convivir, comunicarnos y crear ¡Como! 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 Esmayar ¡Como! 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 ¡Gracias! 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 y te hagas el rey tú, y te hagas el rey. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 Cuando era un niño demasiado querido, no sabía lo que quería decir la necesidad de una madre. Y ahora que me encuentro solitario encima de una alta montaña, apenas pienso en ella. ¡Jacias! ¡Ve a un encuentro! ¡Gracias! 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 Desamor Falta de amor, afecto o cariño a una persona o una cosa o inmenso grado de tristeza y ansiedad que se sufre ante la ruptura de una relación amorosa. Se manifiesta a través del llanto impresante de una profunda melancolía. ¡Ay! Desamor Con este amor que yo siento vivo, vivo y estoy esperando. Espero en el desespero si es desamor lo que siente el miseramado. Mi corazón despertó del sopor y del letargo, sin querer estoy queriendo, sin pensar estoy amando. Y me pregunto mil veces ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Qué espero en el desespero si es desamor lo que siente el miseramado? Como los surcos que en la tierra trazarán, así está mi corazón roto, roto por el desamor del amado. Y me pregunto, y me sigo preguntando ¿qué estoy esperando? Si es desamor lo que siente el miseramado. Lister amado. Lister amado. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, donde se ha detido el dulce morir y el olvido aquel no escribir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores, es vida perdida vivir sin amar y más es que vida saberla entregar. Mejor es peñar sufriendo dolores que estar sin amores. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y vivirán azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Si en los miedos no se contenta con haberla perdido. Si contenta con haberla perdido. Si en los miedos no se contenta con haberla perdido. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero os diré lo que es. Se refiere a una piel de cordero y de oveja, delincada y suave, que se empleaba para la fabricación de guantes y decimos que para otro tipo de envoltorios relacionados con el juego amoroso. Amén. 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 pues hacer amor con este poema tan maravilloso y con este madrigal indiánico de Dolce Chica ¡Gracias! 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 Sir Walter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombres! Estaba Sir Walter gozando una noche con su damisela la acarició y le dio tanto placer que ella no pudo aguantarse hasta el final y extasiada exclamó ¡Oh! 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 No está gerne mal xD immediately a veces puededefrander a baskón como la toda ¡Gracias! Dices que te persiguen las mujeres, ¿no será tú que corres ante ellas, protestando de cómo aunque no quieres, ni tu lecho respetan ya las bellas? ¿Por qué para aclarar esas ideas febriles no te alivias en la lucha? Tantas me acosan que no doy abasto, repites, y yo, atónita me quedo, no extrañes de esta burla ser el pasto, del humor más rimado de que veo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La que tenemos ahora, vamos a acabar una vez más con el bar de la ayuda de gracia. ¡Gracias! Y con esto pues ya nos iríamos y no volveremos. ¡Gracias! 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 Caballero de gracia de Giafán, niembilamente soy así. No he sabido, es que yo me reconoce, por mis compañeros todos de mí. Es verdad que estoy conmigo, pero con un nieto me viendas. Estoy un tipo, el que me dejará de la joven aquí en mi marazón llena. Este es el martelo, el abuelo murió. Yo soy el tamaño, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Se me ha dado, si quiere, me sufrí. Y las niñas son los que quieren reacepir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!